Me hubiera encantado sumar ya tres, pero los rivales juegan, cada uno se juega a los suyos y ya vemos en todos los partidos que el campeonato es duro para todos. Pero sí, hoy tuvimos una hermosa posibilidad, aparte nunca habíamos hecho cuatro goles, pero no nos alcanzó para poder superarlo. Así que no nos queda otra que hacer nuestra autofritica, seguir corrigiendo, seguir entrenando, porque falta tan poco, y nada, trataremos de mantener esa diferencia. Entonces, tomamos un punto que nos ayuda para nuestras posibilidades, y nada más. ¿Por qué no se puede mantener un marcador tan abultado? Estar ganando claramente a finalmente estar empatado. Bueno, es lógico que el rival te lleva a cometer algunos errores que lo hemos cometido, y trataremos de corregirlos, porque hicimos muchas cosas buenas ofensivamente, y bueno, hay unos errores defensivos que nos cuesta, y nos cuesta que el rival saque ventaja, y bueno, nos cuesta un empate que a todos nos duele, obviamente. ¿El partido ha sido abierto para que se marquen otros goles, y de vuelta, constante ataque también por parte del fútbol Juan Caio? Juan Caio tiene una característica que siempre ha jugado así, tiene fútiles interesantes, y han sido buenos partidos siempre que hemos jugado. Nosotros, en algunos otros partidos, hemos generado un montón de situaciones de goles, y no hemos tenido la posibilidad de subirlo. Hoy tuvimos, cuando llegamos, hicimos los goles, pero bueno, como lo repito, cometimos algunos errores, que el rival los aprovechó y no pudimos ganar. Si hablamos de errores puntuales, profe, en todo caso, ¿fue injusto lo considera? No, 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 injusto no. El rival hace su partido, el rival te obliga a cometer errores, como nosotros intentamos ir a buscarlo, y también lo obligamos a ellos, y lo llevamos a que nos den algunas facilidades, y lo aprovechamos al máximo, y ellos también, pero no, no, ahí no es injusto. Ellos hicieron lo suyo, lo nuestro, y no nos alcanzó. Hoy Melgar se empata solo, hoy Melgar se empata solo. No, solo no, porque el rival, ese día es justo decir eso, minimizar al rival, y el rival jugó, lo jugó, lo jugó bien. Así que no, así como Comercio fue a Huancayo, y la segunda, lo superó, se va a decir. Pero bueno, hoy, hoy nos duele, ya lo dije, lo vamos a repetir, nos vamos con la bronca, nos hubiera encantado, para que uno que te quede como el triunfo, pero bueno, un punto. Y ya lo dejamos repetir hasta el final, y esperemos mantener la diferencia que existe en el pie atrás. Profesor, ¿qué? Sí, 30 minutos. Por ejemplo, este micro creó un calle en el 4. Melgar tuvo más opciones. ¿Es tú? Tú tienes la parte de aquí, ¿no? Desde que no pudimos mantener, no tuvimos la capacidad de mantener la diferencia. Cometimos algunos errores, obviamente, obligados por el rival. como compasen los partidos tenemos que seguir corregiendo y seguir trabajando, nos hubiera encantado de poder mantener la diferencia el 3 a 1 o el 4 a 2 ha sido fantástico mucho más tranquilo para todos ¿Qué hay que corregir en la parte del exterior de Mergando? Aún ganando como siempre, siempre hoy hoy cometimos algunos errores pero eso en la semana lo vamos a trabajar no voy a señalar que hay cosas exactamente ni voy a indicar a nadie que no es mi costumbre al contrario, acá somos responsables todos y ante ustedes y ante la gente soy el responsable yo de este equipo así que bueno, trataremos de seguir corrigiendo cosas para que podamos seguir sumando y mantener la diferencia como lo he vuelto a repetir y no me voy a cansar hasta el final hasta verlo melgar tranquilo en la primera división Ahora sí profesor, de repente dejar el Butrón que tuvo algo sentido en la cancha, se le dio que no pudo estudiar sin dos goles que hicieron de repente hubiera hecho la diferencia a cambiarlo no, si el arquero pide su cambio obviamente que lo hubiéramos cambiado pero él podría seguir jugando pero no porque por la lesión no pudo llegar ya hay ocho de este equipo así, jugando ¿qué tal me pego? es que es obvio está difícil, pero ya lo vimos en la tarde lo que pasó con nuestros rivales así como fuimos a nosotros a Guachi el último segundo que teníamos empatado hoy Aubrey para empate un partido en Lima en fin, todo está complicado la última ¿Huan Cayo hoy hizo su negocio que lo hizo de aquí en Arquipa? ¿Huan Cayo hizo lo suyo? Juan Cayo tiene buenos jugadores fue, buscó y encontró forzó al error y encontró la otra oportunidad y lo definió